¡Volva, chua, suela, chao, maro, vero! ¡Una la chagruno, cheno, saca de luz! ¡Yeni, previ, chiv, reijare! ¡Taus, queso, dam, seri, taus, y sauributa! ¡Ajata, se pija, pierga, no isla usa! ¡Taus, queso, dam, seri, taus, y sauributa! ¡Ey, che mosfilo, dadame, rohe! ¡Vadriano, saca, cuero, he! ¡Tus, queso, dam, seri, taus, y sauributa! ¡Ey, che mosfilo, dadame, rohe! ¡Vadriano, saca, cuero, he! ¡Vadriano, saca, cuero, he! ¡Volva, chua, y sauributa! ¡Ap, caos y su, od, si, vi, ni, chiv, ni, vi, salda! ¡Vida, che, y, g, ed, le, da, vi, cheg, y parda! ¡Ek, labo, gi, bruce, da, top, 끝, svi, y, a! ¡Gracias! ¡Gracias!